Hola televidentes, los saludamos hoy desde casa para recordarles la importancia de permanecer en aislamiento social, previniendo así el contagio de coronavirus. Esto es Cesar lo hacemos mejor, el espacio institucional de la gobernación del Cesar. Bienvenidos. Más de 50.000 mercados han sido entregados durante la última semana por el gobierno departamental en todo el territorio. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco anunció que serán más de 100.000 las ayudas que se entregarán a las familias más vulnerables. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo comenzó esta semana la entrega de 100.000 mercados para familias vulnerables del departamento que serán distribuidos casa a casa con la coordinación de los alcaldes y la fuerza pública en todos los municipios. Tenemos apoyo del ejército, la policía y el gobernador pues ha dispuesto un recurso muy importante para que pueda ser entregado en los barrios más vulnerables de Valledupar y de todo el departamento. Sí, le damos las gracias porque imaginen nosotros acá pasando la cuarentena, nadie puede salir a trabajar ni nada. Esta decisión hace parte de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para apoyar a los ciudadanos más vulnerables durante el aislamiento decretado por el gobierno nacional para frenar la expansión del COVID-19. Estoy muy contento porque como vemos que están parados los trabajos, entonces este sector es de muy bajos recursos, entonces nos estamos dando cuenta que esto sirve de mucha ayuda, que gracias a Dios el gobernador nos está brindando esta ayuda, entonces estamos muy agradecidos con la gobernación del Cesar. Para la distribución de estas ayudas, la gobernación cuenta con la coordinación de la Oficina Departamental del Riesgo y el apoyo del Ejército y de la Policía Nacional que hacen parte de la logística para que estas acciones se hagan de manera organizada y efectiva. Muy bendecidas, alabado sea el Señor y gracias y muchas gracias por acordarse de nosotros la gente más necesitada. Muchas, muchas gracias, de verdad que esto es muy, muy, muy recompensable para lo que nosotros estamos pasando, que nos estamos cuidando, que estamos en casa. Ha sido un trabajo bastante arduo, pero vale la pena con tal de que la gente tenga los alimentos básicos para poder subsistir en este tiempo que se tienen que quedar en la casa. Quédate en casa, es lo mejor, es una medida preventiva de salvación. Te quedo ético, te quedo ético. Es una realidad, protegamos nuestra vida y la de los demás. Quédate en casa, acata la autoridad, mejor prevenir que lamentar, la vida de todos está en juego. La entrega de las ayudas para familias vulnerables dispuestas por la gobernación del Cesar inició en Valle Dupar, su capital. El alcalde Melo Castro habló sobre el panorama actual de la ciudad en medio de esta cuarentena. Durante la entrega de ayudas humanitarias, el alcalde Melo Castro resaltó el respaldo del gobernador Luis Alberto Monsalvo, así como la vigilancia de la policía y el ejército como apoyo a la estrategia de contención del COVID-19 en la ciudad. Hemos establecido un plan de choque en toda la ciudad para poder organizar y tener orden en la ciudad. Lo más importante aquí es el comportamiento de la ciudadanía. Nosotros nos hemos encargado de hacer estrategias contundentes para tener a la ciudad hoy vigilada y monitoreada. 100 unidades más se unieron para reforzar las medidas. Asimismo, se refirió a la vigilancia en tiendas para contrarrestar la especulación de precios. Y hemos fortalecido un escuadrón contra la especulación de precios. Ya hemos puesto varios comparendos, ya le hemos dicho a la ciudadanía que denuncie que están las líneas habilitadas. Nos podemos también facilitar con las líneas de la policía y de la fiscalía. Sobre los servicios públicos, el alcalde aseguró que no se harán cortes en el suministro de agua. Que en este momento la empresa de servicios públicos no va a atropellar a ningún usuario y van a tener agua en sus hogares. La situación para la electricidad, gas y telefonía aún están siendo analizadas junto al gobierno nacional y departamental. Haciendo las conexiones con el gobierno nacional, el gobierno departamental que nos está ayudando para mirar a ver cómo podemos ayudarle con los demás servicios públicos. También dio un parte de tranquilidad sobre el segundo caso confirmado de COVID-19 en la ciudad. Es un paciente que ha estado en contacto con muchas personas, pero nosotros nos hemos puesto en la tarea de hacerle seguimiento uno a uno a los posibles contactos que haya tenido. Por eso nosotros hoy estamos tranquilos porque tenemos el trabajo con la Secretaría de Gobierno Municipal y Departamental que le están haciendo el seguimiento a las personas y también están vigilando la cuarentena. Finalmente la alcalde aclaró que las ayudas también serán llevadas a los corregimientos. Vamos a hacer un esfuerzo económico, financiero, con el gobierno departamental, con el gobierno municipal. Esperamos las ayudas del gobierno nacional para poder enfrentar esta crisis y más que todo en los barrios más marginados que tanto lo necesitan y por supuesto en los corregimientos. Niñas y niños, invitan estas cuestiones para que te quedes en casa y así te puedas proteger. Los alcaldes de los municipios de Becerril y Curumaní agradecieron al gobernador Luis Alberto Monsalvo por la entrega de estas ayudas humanitarias para su población en medio de esta cuarentena por el COVID-19. Un total de 1.800 mercados se entregó el gobierno de Luis Alberto Monsalvo en el municipio de Becerril con el fin de llevar esta ayuda humanitaria a familias que no pueden derivar su sustento diario debido a la cuarentena nacional por causa de la emergencia sanitaria. El alcalde de esta localidad, Raúl Machado, quien se desplazó a los barrios más necesitados del municipio y puerta a puerta hizo entrega de los mercados, recordó a la comunidad las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19. Al final de la jornada, el mandatario agradeció a la gobernación por su compromiso con los más necesitados. Desde varios días estamos organizando la entrega de esta ayuda humanitaria a mercados, agradecerle en el día de hoy, en nombre del municipio y como alcalde al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo y su gran equipo a la gestora social, la señora Cielo Génico, hoy empezamos a entregar estas ayudas. Otro mandatario local que expresó su agradecimiento al gobierno departamental fue el alcalde del municipio de Curumaní, Henry Chacón, quien repartió entre las comunidades más pobres de su población 1.200 mercados a familias que no están inscritas en los programas del gobierno nacional y que en medio de esta emergencia no tienen cómo garantizar sus necesidades básicas. Gracias a Dios, gracias gobernador Luis Alberto Monsalvo y a doña Cielo Génico, de la gestora social del departamento, por la ayuda humanitaria que le brindaron al pueblo de Curumaní, 3.200 mercados que llegan a las familias más pobres y vulnerables de nuestro municipio, familias que no reciben ayuda de adulto mayor ni de familia nación, familias que hoy requieren de ese acompañamiento por parte del gobierno nacional, departamental y municipal. Hoy con la ayuda de nuestro gobernador podemos dar un par de tranquilidad y felicidad para estos hogares que viven del día a día, que tienen la necesidad de que se les lleve un mercado, un mercado que puede suplir en estos momentos de cuarentena. Y la idea es que podamos nosotros seguir ayudando a mucha más familia de nuestro municipio, de nuestro departamento, con la ayuda de usted gobernador. Gracias gobernador por todo ese apoyo y cariño que nos brinda el pueblo de Curumaní. Hola, soy Álvaro Queruz y trabajo en el río Guatapurí dando serenatas, pero por mi salud y la de ustedes me quedo en casa. Quédate en casa. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo trajo al departamento importantes medicamentos para el tratamiento del coronavirus. Estas son medicinas aprobadas por la Asociación Colombiana de Infectología. Ya tenemos tres referencias de medicamentos que han funcionado bien para combatir el COVID y los tenemos identificados y estamos avanzando desde la gobernación en la compra de esos tres medicamentos. La intención con esta adquisición es estar preparados con las medicinas recomendadas por la Asociación Colombiana de Infectología para tratar a pacientes con COVID-19 confirmados por el Instituto Nacional de Salud. Con esta acción, se reafirma el compromiso de Luis Alberto Monsalvo por mantener el Cesar equipado con infraestructura como el Centro de Convenciones Paisaje de Sol, Hospitales San Andrés de Chiriguaná y Rosario Pumarejo de López en Valledupar, como también equipos y medicinas que ayudarán a contrarrestar el contagio del COVID-19 en todo el departamento. El gobernador Luis Alberto Monsalvo trabaja sin descanso en medio de esta emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Por esta razón, comenzó el equipamiento y la dotación del Centro de Convenciones Paisaje de Sol en Valledupar, donde se atenderán a los pacientes de mediana y baja complejidad con infecciones respiratorias. De acuerdo al análisis y viabilidad técnica, el Auditorio Paisaje de Sol del Centro de Convenciones de la Alcaldía de Valledupar se convertirá en la primera unidad extra en atención a la emergencia por el coronavirus del COVID-19. Junto a la Alcaldía decidimos tomar el Auditorio de Paisaje de Sol para convertirlo en 50 camas de una unidad de atención médica para complejidad baja y media relacionadas con el coronavirus. De igual manera, el Gobierno de Monsalvo desde la Secretaría de Salud del Cesar trabaja en fortalecer y equipar escenarios en infraestructura como también medidas de bioseguridad para el personal que presta su servicio sin descanso. Hemos avanzado en la entrega también de unos kits de bioseguridad para que tengan toda la indumentaria también dispuesta para poder hacer esto. Al mismo tiempo estamos haciendo contactos para adquirir medicamentos. Hacemos tareas, jugamos, pintamos, vemos películas y videos y sobre todo disfrutamos en familia. Por favor, te invito a quedarte en casa. El equipo Eric sigue trabajando por la contención y atención del COVID-19 en el departamento del Cesar. Por esa razón, se tomó establecimientos autorizados para la atención de ciudadanos para realizar allí pruebas de temperatura. En 13 puntos distintos, el equipo de reacción inmediata COVID-19 Eric realizó la captación y toma de temperatura a personas aglomeradas en sitios como el mercado público, supermercados y cajeros automáticos con el fin de sensibilizarlos con recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Es muy importante que dentro de los objetivos que tenemos del Ministerio de Salud y Protección Social está el evitar la expansión de la enfermedad. Ya tenemos casos positivos, como bien lo hemos descrito. Ahora tenemos que evitar que esos contactos que hayan tenido contacto con esos casos positivos pudieran propagar la enfermedad. Y es por eso que estamos llegando a los sitios donde pueda haber confinamiento, como son los lugares de abastecimiento y los lugares bancarios que puedan hoy permitir que pueda haber mucha gente y que pueda la enfermedad aumentarse. Llegamos hoy a más de 13 puntos en la ciudad de Valledupar, haciendo controles de temperatura y dándole educación en conjunto con la Policía Nacional para que las filas sean a más de un metro y para que podamos identificar a tiempo a alguna persona con síntomas respiratorios o con hipertermia. Varios de los examinados mostraron temperatura mayor a los 38 grados, por lo que los funcionarios hicieron recomendaciones y tomaron sus datos para hacerle seguimiento durante este tiempo de aislamiento obligatorio. La actividad tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Salud del Cesar, el CRUE y la Policía Nacional. Hola, mi gente de Valledupar, soy Ferry Díaz. Quiero enviarles un mensaje, espero que se encuentren bien, de salud, con ustedes, con toda la familia. También la invitación es para que nos quedemos en casa, creo que es lo mejor por lo que está pasando. El virus cada vez se propaga más si damos mucha ventaja, si salimos a la calle, si nos reunimos con mucha gente, creo que no es el momento. Hay que tomar precauciones, acatar las órdenes que nos da el gobierno. Muchachos, mi gente, de verdad que esto lo sacamos adelante todos. De acá, desde Paraguay, quiero enviarles todas mis fuerzas, todas las bendiciones del mundo para que salgamos adelante en todo esto que está pasando. Así que, mi gente del Valle, no salgamos que monos en casa, con la familia disfrutemos. Sé que esto con la fe de Dios va a pasar pronto. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Para adelante, que todo va a salir bien y todos podemos. Chao. En el marco de esta emergencia sanitaria, personal experto en labores de limpieza y desinfección hacen su tarea en lugares de afluencia masiva en Valledupar. La esterilización de sitios de gran afluencia de personas en Valledupar y en los demás municipios del departamento es otra de las medidas de importancia que se ha implementado en medio de la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del coronavirus. Y al mismo tiempo hemos contactado a unas empresas que nos van a ayudar con la esterilización. Y es que ya tenemos unos lugares en donde se identificaron los casos de COVID y tenemos que usar un tipo de detergente y químicos que nos ayuden a esterilizar algunos recintos. De manera conjunta con la Alcaldía de Valledupar, se ha dispuesto de personal con experiencia en labores de limpieza y desinfección que ya han hecho presencia en lugares como el aeropuerto Alfonso López Pumarejo, el terminal de transportes, los hospitales y centros comerciales. La Administración Departamental viene desarrollando una serie de actividades virtuales en medio de esta contingencia. Rumba aeróbica, consejos para preservar la salud mental y consejos también para prevenir el contagio del coronavirus han sido parte de estas actividades virtuales. Rumba aeróbica, consejos para la salud mental y recomendaciones para prevenir el coronavirus son varias de las actividades que de manera virtual la Administración de Luis Alberto Monsalvo viene desarrollando a través de las diferentes redes sociales de la Gobernación del César para que en este tiempo de cuarentena todos los cesarenses puedan permanecer en casa mientras observan y disfrutan de estos entretenidos espacios. Muy bien, excelente. Bueno, ya empezamos a experimentar el aumento de la intensidad. Las actividades han contado con invitados especiales, expertos en los temas que contextualizan, enseñan, dan consejos y entretienen a quienes diariamente se conectan para pasar una tarde diferente en medio del encierro. Quienes aún no lo hacen pueden conectarse a través de las redes sociales de la Gobernación del César en Instagram, Facebook y YouTube para que en este tiempo de cuarentena sea un poco más llevadero el encierro. Vamos entonces a corregir postura, contracción abdominal. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo pide a la ciudadanía mantenerse en casa y respetar el decreto que nos obliga a todos a permanecer en aislamiento social. Para poder hacer frente a la epidemia del coronavirus COVID-19 y minimizar su propagación, la ciudadanía debe tomar medidas responsables. Por eso, aquí te orientamos para enfrentar el coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Entre todos podemos lograr la contención de este virus que tiene como síntomas fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, cansancio y debilidad. Cumpla con las recomendaciones para evitar el contagio. Lave sus manos frecuentemente con abundante agua y jabón, frotando entre sus dedos en un lapso de 40 a 60 segundos. Hágalo cada vez que pueda y así logrará disminuir el riesgo de contagio en un 50%. Mantenga siempre su casa ventilada. Evite asistir a lugares concurridos y, en lo posible, quédese en casa. Si tiene gripa, use tapabocas. Al estornudar o docer, cubra su cara con el brazo, no con la mano. Limpie con alcohol y desinfectante las superficies que toca con sus manos, como muros, muebles, computadores, celulares y otros objetos. La gobernación del Cesar cuenta con el equipo de reacción inmediata ELI, que está actuando en todo el departamento. En caso de dudas o atención, llame a nuestras líneas 325-65-3169 y 310-633-2291. Nuestro equipo de reacción inmediata está dispuesto para atender a quienes lo necesitan. El Ministerio de Salud es la única entidad autorizada para confirmar casos de coronavirus. La noticia que se origine en otra fuente se considera falsa. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Por la salud, lo hacemos mejor. Gobernación del Cesar. La historia política de Colombia tiene hoy un nuevo capítulo, gracias al dinamismo, trabajo y disciplina de Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien actualmente ya tiene aprobado su Plan de Desarrollo 2020-2023, el primero en aprobarse en toda Colombia. El Plan de Desarrollo Lo Hacemos Mejor agotó todos los procesos técnicos, jurídicos y recomendaciones hechos por la Asamblea, permitiendo que se convierta en un instrumento de impulso para el desarrollo económico y social del Cesar. Había una ilustración muy amplia y suficiente como para que se pudiera, digamos, evacuar el plan en el tiempo que lo hemos hecho y es histórico y además contundente porque el gobernador comienza a ejecutar lo que le propuso y aquello por lo que la gente votó. El jefe de la oficina de planeación, Luis Mendoza Sierra, explicó que gracias a la concertación en municipios como Aguachica, Chimichagua, Bosconia, Agustín Codazzi y Valledupar, los aportes de diputados, gremios, así como la compañía del Consejo Territorial de Planeación, el Cesar contará con la mejor carta de navegación en los próximos cuatro años. Pues también destacar el trabajo del equipo de gobierno, de los secretarios, pues en cabeza del señor gobernador en la construcción de este importante plan de desarrollo de la oficina de planeación, donde pues en esta corporación lo que hicimos fue un análisis muy juicioso, donde hicimos unas recomendaciones que pues algunas fueron tomadas por el gobierno departamental y que hoy lo que tenemos es un documento que va a servir como guía, como hoja de ruta para los próximos cuatro años, para que este departamento pueda ser mejor, para que este departamento y nuestra gente pueda tener mejor calidad de vida, para que este departamento sea más competitivo, para que este departamento sea un departamento de oportunidades para nuestra gente y que permita que la gente tenga ingreso, pueda crecer y pueda salir adelante con sus familias. Son tres dimensiones la que incluye el Plan de Desarrollo Departamental Lo Hacemos Mejor. La primera, desarrollo social. Segundo, desarrollo económico. Y finaliza con desarrollo político. Todas estas establecidas en cinco ejes programáticos. Estrategias para avanzar en el cierre de brechas, en la eliminación de la inequidad, en generación de empleo y en conseguir competitividad en los sectores productivos. Ahora sí a ejecutar el gobernador lo que propuso, eso les cuento, porque es que yo creo que el país tiene que cambiar el chip de la aprobación de los planes de desarrollo. El gobernador lo decía en sus discursos, recuerdo yo en campaña, él quería ejecutar de una vez, pero se necesitaba el plan. Entonces, mientras el chip de toda la nación es, nos tomamos seis meses para aprobar los planes, nosotros tenemos 80, si contamos el de hoy, y lo aprobamos, eso indica entonces que podemos cambiar. Les recordamos a todos lavar sus manos permanentemente, como medida para evitar el contagio del coronavirus. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos la próxima semana para seguirles contando por qué en el Cesar lo hacemos mejor. Quédate en casa es lo mejor, es una medida preventiva de salvación. No es un cuento chino, es una realidad, protejamos nuestra vida, y la de los demás. Quédate en casa, acá está la autoridad, Mejor prevenir que lamentar, la vida de todos está en juego, en la calle no debes andar, si estás contagiado usa el tapabocas, las manos lava con agua y jabón, ten mucho cuidado con la sexa, es la recomendación. Ya no te preocupes que tú es pasajero, aprovecha el tiempo y busca la ocasión, recuerda que la familia es una bendición. Quédate en casa es lo mejor, es una medida preventiva de la mano de Dios.